Con entusiasmo la comunidad del Cisne se reunió en el Salón Social de la Casa Parroquial para conocer los pormenores de lo que involucra el proyecto de regeneración urbana del centro de la parroquia. El alcalde de Loja participó de la reunión indicando que todos los trabajos serán consensuados con la población. Presentarle al consultor los criterios de ustedes y reajustar el proyecto tomando en cuenta los criterios de ustedes. O sea, lo que van a ver ustedes aquí expuesto por el arquitecto César Castillo no es algo que lo vamos a venir a imponer aquí a rajatabla, no. Esa es la propuesta. Es el trabajo de consultoría, el estudio de factibilidad que se ha hecho. Entonces, obtenemos de ustedes sus criterios y en base a los criterios que ustedes ahora nos den proponemos a la compañía consultora para que conjuntamente con la dirección de centro histórico del municipio se hagan los reajustes y tengamos el proyecto listo para poderlo financiar y ejecutar. Ese es el plan. El proyecto involucra la intervención en aceras, balcones, mobiliario urbano, escalinatas, adesentamiento de fachadas de las viviendas, con lo que mejorará notablemente el ornato de la parroquia que se caracteriza por la religiosidad de su gente. El presidente de la Junta Parroquial se muestra complacido de participar en la construcción del proyecto. Una primera socialización del proyecto Regeneración Urbana de la Parroquia del Cisne que es muy importante para el bienestar de la parroquia, tanto para el ornato de aquí, de nuestra parroquia, tanto para los propios y turistas que nos visitan. Como ve, son varias necesidades que vamos a hacer nuestras sugerencias por escrito y que esto se haga realidad porque lo necesitamos lo más pronto posible. Las tareas son coordinadas también con las autoridades religiosas en el afán de organizar de manera adecuada todos los componentes que son parte de la parroquia. Todos sabemos que el Cisne es un lugar turístico donde viene gente no solamente de la provincia de Loja y las provincias vecinas, sino que vienen de todo el país y también del exterior. Por lo tanto, estos trabajos que se van a realizar van a colaborar para que el Cisne esté más presentable a los diferentes turistas que nos visitan y esto va a incrementar también el turismo. Si hacemos todo el proyecto, pues vamos a ganar todos. La población del Cisne se muestra satisfecha de participar en este proyecto de regeneración urbana, pues consideran que es necesario cambiar el rostro del santuario. Porque el Cisne lamentablemente carece de una planicie, es escarpado el terreno, entonces las autoridades, los técnicos, los arquitectos, los analistas, deben trabajar con cabeza fría en este sentido. Y nosotros como ciudadanos del Cisne debemos acatar las disposiciones idóneas porque eso va en beneficio para un futuro. La gente le ha presentado sus propuestas y realmente también en el asunto transporte, en el asunto de vialidad, en el asunto bueno que él ofreció tantos proyectos, especialmente el del teleférico. Y realmente debemos opinar de esta manera pues un poco muy prudente y que estos proyectos del señor alcalde lleguen a realidad, a realizarse. Asimismo las autoridades acordaron en mejorar la vía antigua de la parroquia a fin de viabilizar el tránsito, sobre todo en los meses de agosto y septiembre, tiempo en el cual la afluencia de personas es abundante.